Entonces, zapo, ya sin tanta paja, dele, ahí está la besi, vaya. Voy, sí, voy presante. Todo lo que sentís, loco. ¿Sí? Un poquito. Presante, mamá. Zapo, aceptas a besi y Ramos como tu hijita y mascota. ¡Este es loco! No estés helando, madre. No es iluso, por favor. Sí, crey. Besi y Saray y Ramos. Besi. Este curso va a ser algo grande. Sabes que, como te lo dije desde ese en vivo, prácticamente soy la primera que me impactaste cuando te vi en el canal. O sea, me enamoraste, los chaparritas, bolitas, la activa, o sea, sí, lo tenés todo. Entonces... No, el que ocurrió, cabeza no tiene esta mujer. Cuerpo, cabeza, sí. Cuerpo, sí, tengo, porque tengo adelante y tengo atrás, pero está tú ahí. Cabeza, dije yo, hija, cerebro, pues, para que sea más claro. Dijo, cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Pensás que sin cabeza no le había dicho. Yo sí, pero, 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 ahorita no. Pero estamos en un momento muy profundo. Mexicana. Vaya, dale, pues. Ya lo... Ya lo interrumpieron, ya el pobre. Vaya, ya. Ya lo que hace es mexicana, homofóbica. Vaya, dale, pues. Ay, me dais un solo estallazo. Pues, como te digo, sinceramente, me gustaste desde ese momento y, pues, todavía me seguí gustando. Y, prácticamente, o sea, los cariñitos del apodo que nos decimos y todo, prácticamente... No enamoran más a él. Ah. O sea, sí. Sí, así empieza, así empieza. Yo sé, sí, yo sé. Sí, a ver, joven sabio. Ah, joven sabio. Ajá. Disculpen. Entonces, pues, sí. No sé si, sí. Ya va a llorar a chiquillos. Sí, en algún tiempo, pues. ¿En algún tiempo por qué? Ya. Oh, ya, ya, ya. ¿Y este momento? En este momento tan conmemoral que estamos aquí todos reunidos. ¿Qué? Conmemoral. ¿Qué? Vamos a Google. Oye, Siri, ¿qué es como morales? Yo voy a decir, como en este tiempo. ¿Cómo me da el momento? ¿Cómo me da el momento? Lo que me sale Siri no es ni sabe, ni sabe Siri va a creer. Con, conmemorando, quiso decir él, pero conmemorando, conmemorando es como, no, pero él dice conmemorando, cuando va a recordar a una persona o un acto, o un acto pasado, conmemorar la boda. Conmemorando, pues, vaya, conmemorando. Conmemorando, especial, momento especial, momento especial, vale, vaya, vaya, seguí, pues, como veedor. Estamos ahorita pasando y por el que nuestro grupo también está pasando. Entonces, pues. Ah, está comparten el grupo, ay. ¿Cómo? Nada, nada. Ya ve que le dije el cerebro que no tiene, mire, para que vea. Después yo llevo a la cizaña, ve. Niña. Se cueva. Vaya, 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 dale, pues. Pues sí. Bessi. Eh, no sé, pues, me siento bien cuando decís que, pues sí, también te gusto así, físicamente. Y, pues, Bessi. Que vos te gustas físicamente. Este hombre está enamorado, Bessi. La verdad. Este hombre está enamorado, Bessi. Y vos, exacto, y vos le has ayudado para que este bicho me vaya enamorando de vos. Ahora no creo que seas mala persona y le vaya a dejar como quien dice. Vale, continúa. Y en julio lo veo. Golpeado emocionalmente, diciéndole no. Sería cruel de tu parte. Le primero lo emociona. Nosotros perdonaremos, hermano. Vale. Yo también, Diera. Bessi. En este momento. Especial. Especial. Como verdad. Quiero pasar a decirte que, pues. No estás en la escuela, hijo. No, no estás. No, no estás. Vas que, vas que. Gracias, sapo. Ajá. Vas que vos has pasado en el acto civil que te le dían a vos, va. Va que sí, va. Sí, va. Sí, va. Ajá. Como que. Como que. Como que. Como que. Como que. A las ocho y termina a las siete, a las noches. No, no, no. Vaya, dele, pues, dele, pues, dele, pues, dele, pues, dele, pues. Sí, yo en solo, lo que va, lo que va. No hay más conoce en tu cabeza. Empezó, empezó bien chida. Y, fue Bessi. Y qué se le... Ay, tío. Maysillo, íntelo. no es que los dos es todavía más profundo lo que le va a decir sí es que de caballero y ahora ese de enamorado hija no lo que pasa que como están hablando de amor y aquí como me toca la cabecita y no estamos en un acto cívico honorable honorable directora honorable es decir el supervisor escolar honorable presidente honorable jurado aceptamos un acto cívico para septiembre ya pasó tiene que ser lo que salga de su corazón y si eso sale del corazón y modo yo creo que cara de la flor nacional te ha visto porque preguntaba porque estaba abiertas y de celosa que está mire si no eres feliz conmigo se ven con esa con esa pecora le digo mire no yo puedo decir lo que ha dicho le digo cuando yo la flor le dijo si no eres feliz conmigo se es feliz con esa pecora le dijo yo lloro así le digo chapupo pp hombre rápida regalada 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 carretera panorámica cuando sepa que significa te vas a sentir orgullosa 1 ya sabemos que sabe de la burrisa el comienzo confundida porque todavía me costó entenderlo y el sopo me dice como que sabe un acto cívico y usted cree que no me estoy enredada hablarle callejero para que te entienda de otra raza se quedó ignorable se quedó ignorable en esta tarde hemos venido aquí ¿Quieres ser mi novia? oh my god ahí la regó papá la regó porque para pedirle eso tiene que decirle de que la madrina va a estar en medio ¿Quieres ser mi novia? en este año estamos pensando con mi madrina construir una casa nueva mansión un avión pues ya estamos planeando tener un un carro Ford 4x4 una F-150 4x4 una gran trocota de las que te gustan de las que tiran a la desperta de las que a mi me gusta a la que tiran 20 dólares por el escape mira lo que dejaste hirve bruta que la madrina la va a mandar para ustedes dos y ella la va a usar dice mire no no queremos ahí estorbo estorbo te dijo estandar no se puede como siempre estandar en tu barrio o sea entonces la madrina está pensando en un carrazo 4x4 para el próximo año 2022 muy tardado pero va a ser nuevo de fábrica imagínese americano hija traído por barco no el de ella del 2023 va a ser si para que le explicamos una ram v8 si son mi novia vamos a estar los dos y mi madrina resguardándonos ahí en en el banco en la cuenta de banco que van a estar pendientes de usted los dos hija están pendientes de los dos van a estar pendientes de ustedes cada mil le van a estar depositando dos mil dólares ya veo que la madrina mira a mí no me meten lleno porque todo lo que le dice madrina aquí estoy mire madrina y en la boda que la paga todo la madrina quiero que sea en la playa y quiero que sea con una gran disco y que haya pachandona en la madrugada y el siguiente día también ya me voy a encargar de esto mujer y nada de coca cola o no que es puro vino va saliendo madrina y le dijo usted quiere tener mujer trabaja no la madrina no lo deja sola sapo no lo deja sola 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 oye parece venir para acá charriátalo entonces gasa 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 diablo que le responde está lista para la respuesta para este hombre vaya entonces hasta aquí llegamos piénselo bien y por favor no vaya a decirle uno a este niño entonces por cuestiones de tiempo llegamos hasta acá no porque nos hubiese gustado escuchar la respuesta pero la dejamos en suspenso cuánto le va a costar cuando le va a costar la respuesta y también es que rico